No sé, es difícil de explicar lo que uno siente cuando mata por primera vez. Sí, y lo peor es la tentación de volver a hacerlo. Eso es bestial. No se molesten a entenderlo, comisaria. Usted jamás lo haría. No. Claro, eso no puedo entenderlo. Pero para comprenderlo tendría que tener una mente tan retorcida como la tuya. Esas van a ser sus últimas palabras, comisaria. Qué decepción, yo no sé, pensé que se las dedicaría a su hija o a ese nieto que no va a conocer. Ellos saben que los quiero. Estaré viva mientras me recuerden. Precioso. Y ahora ya que estamos, si les parece, vamos a hacer las cosas en condiciones, ¿no? La mala noticia es que se me ha olvidado el cloroformo con tanta prisa. Así que les pido colaboración. Espero que me ayuden con este trámite hasta el final y colaboren en la medida de lo posible. Ya sabe lo que tiene que hacer. Claudia no lo haga. ¡Cállate! ¡Alto, policía! ¡Más manos atrás! ¡Más manos atrás! ¡Emilio! ¡Una ambulancia! ¡Rápido! ¡Emilio! 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 Claudia, al final, lo hemos pillado, ¿eh? Sí, sí, lo hemos pillado, sí. Gracias por venir a salvarme. Nunca me fallas, Claudia. Pero si me has salvado tú. No, no, no cierres los ojos. No, no cierres los ojos. Emilio, por favor. Emilio, Emilio, aguanta, aguanta. Aguanta, esto no es nada para ti, ¿eh? Venga, aguanta. En peores plazas hemos toreado, ¿verdad? Sí. En peores plazas hemos toreado. Claudia... Por favor, cuida de mis hijos. Dile a Jaime y a Isa que les quiero mucho. Yo se lo digo, sí, yo se lo digo. Yo se lo digo. Tranquilo, Banch. ¿Eh? Claudia... Tú... Nunca me has fallado. Emilio. Emilio, no te vayas, no te vayas. Emilio, no te vayas, no te vayas. Emilio, Emilio. Emilio, no te vayas. Emilio, no te vayas. Emilio, no te vayas. Manuel, no te vayas, no te vayas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.